Pasamos a otras informaciones con el objetivo de seguir atendiendo las necesidades educativas de más peruanos. Fe y Alegría promueve su tradicional rifa con el lema Construyendo Juntos una Educación de Calidad. Apoyen a Fe y Alegría, compren su rifa y de esa manera estarán apoyando el futuro de los niños del Perú. Con el objetivo de seguir atendiendo las necesidades educativas de más peruanos, Fe y Alegría ha iniciado su tradicional campaña de rifa bajo el lema Construyendo Juntos una Educación de Calidad. Esta nueva edición de la rifa busca conseguir el apoyo de la sociedad civil para seguir brindando educación integral a niños y jóvenes que estudian en las 79 instituciones educativas que Fe y Alegría tiene en 19 departamentos del país. Construcción de nuevas aulas, reparación de algunas, tengan en cuenta que ya Fe y Alegría tiene casi 48 años de vida y entonces la rifa y las donaciones que vienen con motivo de la rifa nos ayudan muchísimo a cubrir estas necesidades. Esta campaña a desarrollarse entre julio y octubre de este año cuenta con el apoyo de destacadas personalidades del ámbito cultural, artístico y deportivo del Perú. Fe y Alegría cumple 47 años brindando educación de calidad a más de 87 mil niños, niñas y jóvenes quienes se forman en sus aulas como ciudadanos democráticos. De esas aproximadamente tenemos 66 escuelas, pero además tenemos 7 institutos superiores tecnológicos, 6 redes rurales que son redes de escuelas en el campo, que juntas hacen un total de 161 escuelitas. En esta rifa que se realizará el próximo 5 de octubre se sortearán dos autos Nissan Sentra, 8 laptops, 15 televisores LED de 42 pulgadas y 10 bicicletas montañeras. Los boletos pueden ser adquiridos en los supermercados Totus y Saga Falabella. Apoyen a Fe y Alegría, compren su rifa y de esa manera estarán apoyando el futuro de los niños del Perú. ¡Gracias!